Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Guanajuato es el estado más violento del país, pero no figura ni entre las tres entidades con mayor despliegue de la Guardia Nacional. De hecho, todo parece indicar que esta trabaja todavía bajo la inercia de la administración anterior, así lo advirtió el analista especializado en temas de seguridad Alejandro Hopp Pinson. Durante la participación en la presentación del informe Guardia Nacional a un año de su puesta en operación organizado por Causa en Común y el Observatorio de la Guardia Nacional, el analista dejó en claro que no hay una causa única de una escalada de violencia como la que existe en Guanajuato ni en el resto del país. Ya lo dice el sabio y conocido refrán. Al mal tiempo, buena cara. La reactivación económica en Irapuato será de manera paulatina, ordenada y gradual. Cuídate dentro y fuera de casa. Más unidos, más fuertes. Gobierno Municipal 2018-2021. El alcalde de San Francisco del Rincón, Javier Casillas Saldaña, confirmó los contagios por COVID-19 que se detectaron en trabajadores de la planta Crombert & Schubert. Incluso señaló que la semana pasada el personal de la Secretaría de Salud realizó una inspección. El presidente municipal expuso que no conoce el número de casos, por lo que no podría precisar si se trata de un brote de coronavirus al interior de la empresa. Tampoco precisó si existe algún deceso relacionado con estos casos. De manera paralela, empleados de esta empresa denunciaron ante Zona Franca el fallecimiento de otra de las empleadas, a quien identificaron como Milca. La convocatoria para obtener recursos estatales y apoyar a las empresas ante la contingencia sanitaria de COVID-19 cierra hoy. Sin embargo, aún quedan más de 1.700 millones de pesos para ser usados a través de fondos Guanajuato. José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que el pasado viernes el Comité de Vigilancia de los Créditos se sorprendió de que ya no hubiera más solicitudes. En esta etapa, casi al final de los programas, el empresario aseguró que siguen presionando para que el recurso llegue a los solicitantes lo antes posible. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y nuestras redes sociales. Y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.